Si te quedas a ver el vídeo de hoy, sabrás toda la verdad sobre los 7 nuevos planetas que ha descubierto la NASA similares a la Tierra. ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros. En el vídeo de hoy hablaremos de los 7 nuevos planetas que ha descubierto la NASA similares a la Tierra. ¿Por qué? Porque en el vídeo del viernes me hicisteis esta pregunta por parte de un usuario, el MancoMC1981, un fiel seguidor del canal. Él me hizo esta pregunta. Mi pregunta es, ¿qué opinas sobre los nuevos planetas que descubrió la NASA? Bueno, ya sabían de ellos el año pasado, pero estos días pudieron confirmar datos para hacerlo público. Saludos. Muy bien, Manco tiene toda la razón. Estos planetas no han sido descubiertos esta semana, han sido descubiertos hace un año. De hecho, los descubrieron unos científicos chilenos en un observatorio chileno. ¿De acuerdo? Pero el kit de la cuestión de este vídeo es entender por qué la NASA anuncia esto. ¿Vale? Yo he estado viendo muchos vídeos de YouTube, como es siempre que saco un vídeo, porque evidentemente para decir lo que ya dicen el resto, me callo la boca. Y lo que os voy a aportar es algo que es realmente relevante y no he visto en ningún otro vídeo. El motivo por el cual la NASA desvela estos siete planetas a día de hoy es un motivo político socioeconómico. Me explico. Donald Trump, cuando ha salido presidente, lo primero que ha hecho dentro de su programa es retirar fondos al cambio climático. Me explico. El cambio climático está medido por diferentes asociaciones. La primera, la NASA. La NASA es un estamento gubernamental con términos, entre comillas, militares. ¿De acuerdo? Y se encarga de medir lo que es el tema del espacio, pero también el tema de cómo funciona y va la Tierra. O lo que es lo mismo. Los mismos satélites que miran hacia el espacio también pueden mirar hacia la Tierra. ¿Para qué? Para controlar el ciclo de las nubes, para controlar el ciclo del cambio climático, para comprobar cómo está el tema de la capa de ozono, etcétera, etcétera. Entonces, Donald Trump, al salir presidente, y esto quiero que lo tengáis muy claro, él ha negado el cambio climático. ¿Por qué? Por un tema que no es de sentido común, sino es un sentido económico. Me explico. La gran mayoría de los científicos, vamos a poner la mitad más uno, un 51%, dice que hay un cambio climático. Y luego hay un 49%, vamos a poner la mitad menos uno, lo niegan. Donald Trump se ha escudado en eso. ¿Para qué? Para no tener que invertir en investigación del cambio climático por dos motivos. Primero, porque se ahorra un dinero, ¿de acuerdo? Y segundo, porque va a ganar mucho dinero. Me explico. Va a ganar mucho dinero porque cuando tú niegas el cambio climático, vas a poder permitir a las empresas no mirar su gasto en emisiones. Me explico. Ahora mismo, en Estados Unidos, con este presidente, lo que se va a conseguir es que las producciones empiecen a funcionar a toda máquina. Y al funcionar a toda máquina, lo que va a afectar es al tema ecológico y del clima. Debido a que se va a producir una cosa que se llama CO2. Las fábricas emiten un montón de emisiones y la primera es el CO2. Y contra más rendimiento tengan esas fábricas, más CO2 emitirán. Y si el presidente de los Estados Unidos niega el cambio climático, evidentemente dará carta o vía libre a las empresas para que puedan fabricar y producir más. ¿De acuerdo? ¿Veis por dónde van los tiros? Pues vamos a seguir con el tema de los siete planetas y lo vamos a empalmar para que entendáis por qué la NASA anuncia estos siete planetas. La NASA, en el momento que Donald Trump dice que el cambio climático se va a dejar de estudiar, pierde un presupuesto de mil ochocientos noventa y cuatro millones de dólares. ¿De acuerdo? La NASA, que es un estamento que se rige por la investigación, necesita presupuestos oficiales del Estado para poderse mover. Y los Estados Unidos le han compuesto un presupuesto para el año 2017 de dos mil seiscientos cincuenta y un millones de euros. ¿De acuerdo? Al cambio de dólares. ¿Para qué? Para que hagan investigación de cara afuera de las fronteras de nuestro planeta. Por un motivo bien claro, que es un motivo político. Contra más miremos fuera de nuestro planeta, más haremos la técnica del misdirection. Os explico lo que es la técnica del misdirection. El misdirection es distraer la atención de alguien hacia un lado, mientras en el otro haces lo que realmente te interesa. Exactamente igual que hace un mago. Cuando un mago manipula la mano derecha, te acaba sacando el truco con la mano izquierda. O lo que es lo mismo, atrae tu atención o tu vista a un punto en el cual no se está produciendo lo interesante, mientras lo interesante lo va trabajando con la otra mano en otro sitio para poder sorprender. Pues al igual que la técnica del misdirection, esto lo están poniendo dentro del programa de la NASA en práctica ahora. ¿Por qué? Porque cuando a ti te dicen, a la sociedad nos dicen, a los medios de comunicación les dan la información de que hay siete planetas similares a la Tierra, a una distancia que evidentemente nunca nosotros vamos a poder llegar a descubrir en dos o tres siglos de nuestro planeta, para que me entendáis, en dos o tres generaciones ni mis hijos ni mis nietos ni los hijos de mis nietos van a ver esto realidad, ¿de acuerdo? Debido a la distancia que hay hasta estos puntos, lo que están haciendo es distraer la atención. ¿En qué? En sacar noticias las cuales puedan alimentar a la prensa de contenido al respecto de hablar de la NASA, pero no alimentar el contenido que realmente es importante, que es el cambio climático en la Tierra. ¿Lo veis? Nos están haciendo una distracción para que nosotros nos fijemos mucho más allá de donde el hombre pueda llegar, mientras donde el hombre podría poder poner un granito de arena que es en la propia Tierra, nos lo van a quitar, ¿de acuerdo? Por otro lado, sí que os digo que a mí cuando me dicen que hay siete planetas similares a la Tierra potencialmente habitables, a una distancia que evidentemente está tan lejos que nunca podremos habitar, creo que nos están engañando. Esto es una opinión subjetiva mía, pero ya que estoy haciendo el vídeo lo quiero acabar con una opinión al respecto de este tema. Yo pienso que la NASA y otros estamentos saben de planetas más cercanos posiblemente habitables, pero aquí no se trata de hacer una carrera espacial hacia estos planetas, de lo que se trata es de generar una cortina de humo, la cual distraiga a los medios, mientras lo realmente importante como es la retirada de fondos para el tema del cambio climático, fijada en 1894 millones de euros al cambio, Donald Trump la retira, los Estados Unidos se la quitan de encima, y si los Estados Unidos ahora proponen una masificación de sus planes de producción, el resto del mundo, empezando por China, les seguirá, ¿de acuerdo? Y después de China vendrá Europa, y después de Europa vendrá el resto del mundo, ¿y qué acabaremos haciendo? Acabar con nuestro mundo. Algo que a los políticos, en este caso, como Donald Trump, los cuales están basados en la economía, básicamente, dentro de sus programas, no está basado en la sociedad ni en el medio ambiente, ¿de acuerdo? No le importa. Y como no le importa, al retirar estos presupuestos, va a afectar primero a la NASA, que va a tener que empezar a sacar noticias de estas, y ya lo veréis con el tiempo, bueno, recurrentemente, debido a que es lo único que va a poder sacar, temas relacionados con el espacio, vamos a dejar de mirar a nuestro planeta, los americanos podrán empezar a facturar más, porque podrán vender más, debido a que producirán más, el resto de planetas del mundo se subirá al carro, y al final nos acabaremos cargando este planeta, que es lo realmente importante, pero que parece que, como no da dinero, pues no importa a los políticos, empezando por el señor Donald Trump. Como esto es una decisión que los americanos han votado, y ya lo sabían porque en el programa estaba bien claro la retira de fondos del tema del cambio climático, ¿de acuerdo? Evidentemente no podemos hacer nada, porque si la sociedad vota lo que vota, al final nosotros somos los que nos acabamos cargando el planeta. Pero muchas veces el egoísmo por nuestra parte de pensar, el tener nosotros dinero en el bolsillo, no nos llega a ver, no nos deja ver, lo realmente importante, que es, por ejemplo, seguir disfrutando del planeta durante mucho tiempo, empezando por nosotros y acabando por nuestros hijos. ¿De acuerdo? En el vídeo de hoy os he explicado cómo funciona el tema de la carrera espacial, el motivo por el cual han anunciado esto, y también el por qué esto se ha dado en este momento. ¿De acuerdo? Os quiero dar a entender de que realmente siempre, desde el punto de vista económico, podemos entender muchas de las cosas que nos pasan, y en este caso es un ejemplo muy claro que os he puesto de manifiesto. Yo no quiero que entendáis que realmente esto es algo que no se puede evitar. Esto es evitable, y es evitable desde el punto de vista cuando la gente va a votar. Pero el problema es, si tú cuando vas a votar eres más egoísta, empiezas en ti mismo, que no en pensar en lo que te pueda venir para futuras generaciones, como por ejemplo tus hijos. ¿De acuerdo? Yo aquí dejo el vídeo de hoy, quiero que me pongáis vuestras opiniones al respecto de este vídeo, en los comentarios, y si queréis cualquier otra cosa os podéis dirigir a mí a través de Twitter en arroba el profesor gamer o en el hashtag YouTube el profesor gamer también de Twitter para próximos vídeos, como ha hecho el seguidor que me ha pasado la noticia o me ha dicho habla de este tema en el vídeo de hoy. Yo sin más me despido y hasta la próxima.